Gracias por ver el video. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey Jalí. Canta, 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 baila, baila, como lo hacía el rey Jalí. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey Jalí. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey Jalí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios. Tan mucho que no puedo estar más alto que, tan bajo que, tan mucho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. San la luz entera, fiesta, desde que a Cristo yo conocí. San la luz entera, fiesta, 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 fiesta. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré. que en todo corazón hay una fiesta, 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 con rima del río, con rima del río. Hay una fiesta, 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 desde que aquí yo lo conocí.